Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la charla de la primera charla de la tarde con Luis Eduardo Meléndez. El título de la charla es análisis de un ataque con vector client site. Los dejo entonces con Luis Eduardo. Gracias Alberto. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer a la organización y a Alberto por tener por tercer año consecutivo la oportunidad de compartir con ustedes un poquito el conocimiento que la investigación me ha dado en el área de seguridad informática. Así como ha sido la política de mis ponencias durante estos años, no es traer un montón de conocimiento abstracto para ustedes, sino hacer las cosas sencillas. Hacer algo simple. Ver que esto no es tan complicado como dicen, ni que es tampoco solamente para los expertos, sino que nosotros con un poquito de malicia, un poquito de práctica podemos llegar a hacer cositas. Pues los objetivos que tenemos con la ponencia, en primera medida es conceptualizar un poco acerca de todas las generalidades que rodean al vector de ataques client site. Ahí voy a hacer una salvedad ahorita más adelante. Aparte de eso, vamos a conocer algunas herramientas que nos permiten hacer, ojo con este término, un triaje. Y quiero que tengan en cuenta eso, porque quizás personas que ya tienen un conocimiento muy amplio de esto, dirán esto no es el análisis. Y tienen razón, no es el análisis. Esto es un triaje. Es determinar si realmente hay o no un ataque basado en vector client site. Después de eso vendrá ya el análisis a profundidad, que ya sería el análisis de malware estático. Aparte de eso, pues quise darle un nivel básico a la conferencia. Por lo tanto, van a ser términos muy, muy terrenales. No va a haber mucha terminología técnica. Por lo que a los expertos les pido disculpas, pero de todas maneras hay que dirigirlo a todo el público. Pero arranquemos por dar claridad a un término que ha sido discusión entre muchos expertos. Hay gente que denomina que el vector de ataque es lo mismo que un ataque. Y no. Cuando nosotros estamos hablando de un vector de ataque, estamos hablando de la ruta o el medio que tiene el atacante para comprometer al objetivo. Ojo, ruta o medio. No nos está hablando de técnica. Por eso es que cuando nosotros estamos ya haciendo una definición y una relación con lo que es el ataque de REP, entonces aparece esta figura. Donde hablamos que el vector de ataque es la raíz y de él se van a desprender diferentes tipos de ataques. Y esos ataques a su vez pueden tener diferentes variantes. ¿Cómo puede que no las tenga? Ese es el caso de lo que va a suceder ahora con CleanSight. Mucha gente cuando asocia el término CleanSight, de una vez se iba a MetaSploit, a generar PDFs o a generar páginas que contenían código llave escrito ofuscado. Pero si nosotros nos vamos más allá, CleanSight abarca muchas técnicas más. Y son las que vamos a ir tocando a medida que vayamos desarrollando la conferencia. Existen muchos vectores, pero hay dos vectores base o básicos. Dentro de eso vamos a encontrar el vector ServerSight, que es el que típicamente utilizan cuando ustedes cogen un exploit y lo lanzan hacia un servicio en una máquina, en una máquina servidor. Y les devuelve una shell, ustedes toman el control de la máquina. Fíjense que en la gráfica el atacante se centra en atacar o en lanzar su incursión hacia servicios que están en máquinas expuestas. O sea, que están en una DMZ o que tienen contacto con la internet. Pero en el CleanSight cambia. ¿Por qué? Porque en el CleanSight, el atacante va a lanzar su incursión, no contra los servicios públicos. Va a lanzar su incursión contra el equipo del usuario. O contra el usuario. Y ahí es donde comienza a hacerse el concepto un poco más amplio. Porque es que a mí no me están diciendo que sea necesariamente un exploit. ¿Ya? Deben tenerlo claro. No necesariamente es un exploit. Puede ser otro tipo de malware. Puede ser un troyano. Un revestroyan. Un RAT. Por eso nos vamos a centrar en trabajar este. ¿Por qué este? Porque ya el ServerSight está bastante trabajado. Y quizás es el que menos variantes tiene. Lo típico es lanzar el ataque, viaja el código por la red, llega al servicio, lo explota y me devuelve la respuesta. Pero en CleanSight vamos a encontrar que existen muchos comportamientos diferentes. Y eso es lo que dificulta el análisis de este tipo de ataques. Bien. Para los especialistas, esto se ha convertido en una técnica, un vector revolucionario. De hecho, lo han denominado como una amenaza emergente. ¿Por qué? Porque ya prácticamente, según estudios realizados por la SAN, el 80% de los ataques o de las penetraciones en los sistemas se da a través de vectores CleanSight. O sea, que se ha ido desplazando poco a poco el trabajo típico del hacker de lanzar el ataque contra el servidor. No quiere decir que no se haga, sino que es mucho más rentable hacer CleanSight. ¿Por qué? Si yo voy a lanzar un ataque contra un servicio, normalmente con qué es lo primero que yo me encontraría en la red. Con un router de borde o posiblemente un firewall. Y eso posiblemente corta el ataque. Ahora, si yo lanzo el ataque contra el cliente, ¿contra qué me encuentro? ¿Será que me tengo que enfrentar al firewall de frente? No. ¿Será que tengo que lidiar con las listas de control de acceso de router? No. Quiere decir que inmediatamente que se hace la explotación y él me devuelve la conexión reversa, ya yo estoy dentro de la red interna. Si yo exploto un server site, cuando esté dentro del equipo que está en la DMZ, todavía tengo que pensar en cómo pivotearme hacia adentro. Entonces, fíjense cómo se vuelve mucho más útil hacer este tipo de ataques. Por otra parte, se va a enfocar especialmente en atacar el eslabón más débil de la cadena de seguridad de la información, que es el usuario. Recuerden que posiblemente aquí muchos conocen de seguridad y saben contra qué se están enfrentando. Saben que si les llega un PDF en un correo desconocido, no lo abren. O que si llega una cadena, no la reenvío. Pero el usuario suene despoto o suene feo, el usuario es ignorante en esta parte. Y para él simplemente es descargar y abrir. Eso es lo único que él conoce. Ahora, es muy versátil este tipo de ataques. Fíjense que además de ser utilizados para tomar control de las máquinas, me va a permitir la masificación de las bootnets. Además de eso, útil, súper útil para la recopilación de información. Los famosos bankers, para tomar información bancaria de los equipos. Propagación masiva de malware. Eso no está ni en discusión. Y por último, pues el objetivo central, que es la penetración y el control del objetivo. Fíjense que además de eso, anteriormente, esto que era una pirámide, digo era porque ya está al revés, apuntaba que la mayor cantidad de vulnerabilidades radicaba en la red o vulnerabilidades a nivel de protocolos de red. Pero fíjense que con el pasar del tiempo a nuestros días, esto se ha invertido. El mayor número de vulnerabilidades radica en dónde? En las aplicaciones. Entonces, ¿para qué me complico la vida lanzando un ataque a un servidor, teniendo que enfrentarme un firewall, teniendo que enfrentarme una lista de control de acceso a ser detectado por un sistema de detección de intrusos? Si puedo lanzar un ataque que me ponga adentro, explotando las aplicaciones y al usuario. Mucho más sencillo. Ahora, ¿cómo opera el vector? Ojo, el vector, no la técnica. En este caso, el atacante va a enviar un código de explotación. Ese código de explotación puede ir sobre diferentes medios. archivos. Uno, sobre código de JavaScript. Dos, en archivos PDF. Tres, y este, a pesar de que quizás es el que menos se menciona, es uno de los que más se utiliza. Archivos, perdón, archivos troyanizados. Otro puede ser los archivos ofimáticos .2, .ppt, .xls, que son los típicos que se utilizan en las oficinas. Además de eso, pueden haber archivos binarios, o sea, ejecutables, o .pf, .conf, que me permitan llevar hasta el cliente, en este caso, el usuario, ese código. Ahora, ¿ese código se dirige hacia dónde? Hacia una serie de aplicaciones que tienen contacto con los servicios de red y que están instaladas en la máquina del usuario. Ahí podemos encontrar los mismos exploradores, como también podemos encontrar los software ofimáticos, o podemos encontrar, en este caso, Java o su máquina virtual. Ahora viene algo. Hasta ahí es lo que nosotros nos enfocaríamos o lo que encontraríamos en los libros. Pero, en la realidad, existen otro tipo de vulnerabilidades, como por ejemplo, la ignorancia del usuario. Y ese es full importante cuando estamos hablando de archivos trojanizados, que quizás son los que menos técnicas o menos técnicas requieren de parte del atacante, pero son los que más provecho puede sacar el mismo. Y otro, la falta de concientización del usuario. Al usuario le es totalmente indiferente la seguridad y para él eso es un tema aparte. Su equipo de escritorio simplemente es una herramienta, mas no lo ve como lo... Si lo percibimos nosotros que el equipo de escritorio es una puerta hacia la información de la empresa. Ahora, ya después que eso se explota y se tiene éxito, nosotros vamos a encontrar que nos va a devolver información crítica o el control total del objetivo. Y esto lo va a hacer a través de un canal cubierto. Ahora, como esto se ha masificado y ya hemos visto ciertas bondades que ofrecen, también es cierto que el desarrollo de herramientas para hacer este tipo de ataques se ha masificado. Anteriormente simplemente hablábamos de MetaSploit. Ya no es solamente MetaSploit y de hecho MetaSploit quedó atrás. No estoy diciendo que sea malo, simplemente que a nivel de cobertura de vulnerabilidades quedó atrás con respecto a otras herramientas desarrolladas por grupos de hackers independientes. Entonces aquí podemos encontrar un sinnúmero. Una de las que más se ha escuchado ahorita ha sido el Black Hole. Estas herramientas inclusive han tomado otro tipo de nombres. Algunos le llamaban Framework de Ataque para CleanSight, pero actualmente inclusive les están llamando Framework para CleanWare. ¿Por qué? Porque la técnica se está utilizando mucho para el robo de información bancaria o en su caso para la creación de la bootnet. Hay grupos de investigación que se han dedicado a instalar estas herramientas, a conseguirlas, a instalarlas. Algunas son comerciales, otras son gratis. Y han hecho unos inventarios donde ustedes pueden encontrar las listas de vulnerabilidades que pueden explotarse y la relación de los mismos. De manera que ustedes pueden saber de antemano qué paquete comprar de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan. ¿Ya? Ahora, ¿yo cómo sé cuáles son las herramientas que tienen instalado dentro de la empresa? Pues para eso es el proceso de numeración. Pues habrá que hacer un proceso de numeración e inclusive hacer análisis de metadatos de archivos que estén colgados en los sitios web o que estén públicos en la internet. Y eso me va a dar a mí las aplicaciones que posiblemente están dentro de la empresa. Inclusive hasta las versiones. Una herramienta muy buena, creo que todos la deben conocer, que es la FOCA. que permita hacer ese trabajo. Pero ya ahí es parte del proceso de recolección de información. Ahora, estos ataques pues tienen unas clasificaciones bastante ambiguas. ¿Por qué ambiguas? Porque depende del autor, pueden clasificarse o pueden que no. Como les digo, hay todavía ciertas confusiones entre el término vector y el término ataque como tal. Entonces, los autores tienden simplemente a decir client-side, pero client-side tiene varios tipos. Dentro de eso, hay tres básicos. El HTTP, que se basa en qué? En utilizar HTTP como canal y como medio de inoculación. O sea, lo utilizo para transportar el código de explotación y además me brinda el medio para inocularlo en el cliente. Otro es el Formal File. Ese es el típico que la mayoría conoce. ¿Cómo así? Es el cuando ustedes colocan un PDF y hacen como especie de un join y le indexan código malicioso que cuando la persona haga doble clic, él se ejecute y genere, en este caso, la explotación de la vulnerabilidad y posteriormente me entregue el control del objetivo. Y el binary, que para algunos autores pertenece todavía a Formal File. Personalmente considero que no lo podemos trabajar como un formato, sino más como una clasificación aparte. El binary client site, lo que nos dice es, tú puedes también tomar una asociación con HTTP y crear un código de descarga, un download. De manera de que cuando se ejecute, en vez de explotar la vulnerabilidad, se va a un sitio y descarga un archivo binario que se va a encargar de explotar la vulnerabilidad y de volver el control al atacante. Digamos que es una mezcla entre estos dos. La diferencia es que no vamos a encontrar que es un PDF, un DOC, sino que es un ejecutable común y corriente. ¿Ya? Bien, preguntas hasta ahí. Ok. Miremos así por encima. ¿Cómo sería una explotación basada en un HTTP client site? Fíjense que lo primero que tendría que hacer el atacante es insertar su código malicioso en un servicio benigno. Ahora, eso podría darse de diferentes formas. Por un correo electrónico, tomando control del servidor donde está la página HTTP, indexando el código Java Script o Visual Basic Script o el que estén utilizando. De manera de que cuando el cliente haga uso de ese servicio benigno, el código que se cargó baje y se ejecute en la máquina. Entonces, cuando eso se ejecuta, de aquí se va a generar una conexión inversa hacia el atacante. Y en ese punto ya tiene el control el atacante. Ahora, puede que sea el control, como puede que sea simplemente información. Ya eso va a depender del objetivo que tenga como tal el atacante. Dentro de ese tipo de ataque como tal, hay una parte bien fundamental y bien importante. Y es lo que se conoce como la obfuscación de código. Si ustedes le dan clic derecho a la página y le dicen ver código fuente, ahí ustedes podrían ver el código malicioso que se está enviando. Ahora, si yo soy un buen atacante, lógico que a mí no me va a gustar que puedan ver el código y entiendan lo que está pasando. ¿Sí o no? Entonces, se aplica la obfuscación. ¿Esa obfuscación cómo es? Aquí tenemos una maquinita de obfuscación y digamos que vamos a definir una variable. Var x igual 84. Cualquiera que lo ve, sabe qué es. Entiende qué es lo que se está haciendo. Cuando eso pasa por la maquinita de obfuscación, se convierte en esto. Ahora, esto es 34. Pero cuando ustedes lo ven, le dan clic derecho, ver código fuente, ¿será que ustedes asimilan que esto es un 34? No. ¿Se puede desofuscar? Sí se puede desofuscar. Y ese es el trabajo que nos toca a nosotros. Pero va a ralentizar el proceso de análisis. Porque si está el 34, pues ya yo sé que es un 34 y procedo a seguir analizando. Pero si tengo esto, no tengo ni la más remota idea de qué es. Me toca tomarme el tiempo para desofuscar. Por ejemplo, ah, bueno, antes de eso, esto se hace por algo que nosotros pudiéramos jalar de nuestra cultura, que es confunde y vencerás. Entonces, si nosotros confundimos al analista, posiblemente el analista desista del proceso y prefiera mejor hacer otra cosa. Entonces, entre más nosotros ofusquemos el código, más complicado es para el analista. De ahí es donde viene el hacer ese trabajo. Si nosotros miramos un código, esto es una ofuscación de código hecha con MetaSploit. Esto es lo que genera MetaSploit. A simple vista, ni idea. Pero cuando lo desofuscamos, vemos con claridad lo que están haciendo esas líneas de código. Y nos va a permitir a nosotros determinar qué se está haciendo. Ah, es que ahí se está haciendo un redireccionamiento a tal parte. Pero si ustedes me preguntan a mí qué está pasando ahí, no sé. Hasta cuando yo desofusque el código. ¿Ya? Bien. Vamos a parar un momentico. Esto es una herramienta que facilita el trabajo del analista cuando nos enfrentamos a la ofuscación de código. No quiere decir que lo hace todo porque no lo hace todo. Ninguna herramienta lo hace. pero sí nos va a facilitar el trabajo. Es una herramienta que no tiene mucho tiempo de haber salido. Creo que aproximadamente salió hace dos meses. Se liberó ya la primera versión estable. Se llama JS Desktop. ¿Qué hace él? Vamos a tomar un código. Por aquí yo tengo un código que está ofuscado. No. No. Bien, fíjense el código. A simple vista, no dice absolutamente nada. Entonces acá le vamos a decir que él haga un análisis preliminar. Y él nos va a poner el código un poco más agradable a la vista, más estructurado. De manera de que nosotros leamos y verifiquemos a ver si realmente existe o no algo. Pero en este punto todavía si nosotros seguimos viendo no nos dice absolutamente nada. Ahora, si nosotros lo ejecutamos, fíjense que aquí me manda un warning. Y me dice, hey, pila, porque te puedo emular la impresión, en este caso, de lo que resultó del script. En ese caso, cuando él termina de desofuscar, esto es lo que hay. Entonces fíjense que un código que tenía como 70 líneas se convierte en una sola. Eso es la ofuscación real. Ahora, si yo cojo y copio esto. Cuando ustedes ven eso, ¿qué les indica? Si a ustedes esto les sale, inmediatamente les diciendo, el dominio donde tú quieres entrar contiene código malicioso. Entonces fíjense que el objetivo de ese código en JavaScript que está ofuscada era redireccionarnos hacia dónde. Hacia un sitio que contiene código malicioso y que posiblemente va a generar X o Y perjuicios en nuestra máquina. Ahora, si nosotros buscamos en los libros, desofuscar código, lógico que nos van a aparecer unos algoritmos súper extensos. Haga el proceso de buscar la primera función. Si la primera llama a la segunda, desofusque a la segunda. Si la segunda llama a la tercera, pase a la tercera y después vuelva a la primera. ¿Para qué eso si tengo esto? Y esto es importante, porque recuerden que al principio les hablé de que la conferencia gira en torno a una palabra. Triage. Cuando ustedes van a la clínica y le dicen, vaya a donde hacen el triaje, se caracteriza por una cosa. Es rápido. O sea, quien va a examinar realmente es el médico después. Pero ya yo al médico le entrego un preliminar. La fase de triaje en los centros de respuesta antiincidente no es muy utilizada. O sea, se van de una vez a analizar el código sin saber realmente que existe. Según las normativas norteamericanas, el NIS o las europeas, que en este caso en ISA, el proyecto FIRST, recomiendan que nosotros incluyamos esa fase de triaje. No necesariamente tiene que ser algo muy complejo, pero sí que te dé una visión de que algo está sucediendo. En este caso, si nosotros hubiésemos encontrado ese código en cuestión de uno o dos minutos, nosotros hubiéramos podido decir, mira, esto te va a redireccionar a este sitio. Ahora, más allá de lo que hay aquí, yo decir qué es lo que va a hacer eso, ya eso lo hace el analista, que va a hacer como tal el estudio del incidente. Yo me encargo del triaje. Y por eso el objetivo de trabajar algo que fuera básico. Entonces vamos a seguir por acá. En el caso del PDF, y por qué el PDF, recordemos que es el estándar para los documentos electrónicos y además de eso es el más usado. Ya está estandarizado y como tal, hay una estructura. Una cabecera, tenemos un cuerpo, una tabla de referencia y además de eso tenemos unos trailers. Dentro de eso vamos a encontrar también una figura que se llama objetos. Esos objetos son los que le permiten al atacante meter código. O digamos que es donde el atacante va a meter el código. Es como si fuesen unas gavetas. ¿Ya? ¿Cómo funciona, en este caso, un format file utilizando un PDF? Yo descargo, en este caso, mi PDF. Lo tengo en mi computador. Y cuando yo le doy doble clic, se va a venir al código y aquí van a aparecer los objetos. Y esos objetos van a tener dentro el código en script que va a generar, en este caso, la explotación de la vulnerabilidad. O hacer el download, o hacer la descarga del exploit. Fíjense que aquí, en este caso, ejecuta el script, se va a un sitio de internet y baja un binario. Luego ese binario se ejecuta y me entrega el control de la máquina o me entrega la información. Ahora, este proceso puede variar porque el código, en este caso, el script, puede ser suficiente para explotar la vulnerabilidad. Sin necesidad de tener que descargar un binario. O sea, que ahí tenemos una variante. Eso es lo que nosotros debemos ir documentando. Saber cuál es el ataque y conocer de ese ataque cuántas variantes yo puedo sacar. Porque es a lo que yo me voy a enfrentar. No siempre voy a encontrar el mismo ataque, con el mismo comportamiento y las mismas marcas. Lógico que el atacante las va a ir cambiando a medida que eso no vaya teniendo éxito. Ahora, ¿qué voy a buscar cuando yo estoy haciendo ese triaje? ¿Qué busco? ¿En qué me baso? ¿Dónde voy? Lo primero, conocer cuál fue el mecanismo de inoculación o cómo llegó eso ahí. Ah, llegó por internet a través de un PDF. Ah, llegó por una USB. Dos. Conocer cuáles son las direcciones IP involucradas. Hacia dónde se está conectando. Cuáles son los dominios que están dentro de él. A qué IP resuelven. Redirecciones de tráfico. Hay muchas veces, de hecho traigo un ejemplo de eso, vamos a ver si lo podemos ver ahora. En que les entregan a ustedes una URL. Les llegó un correo que dice, por decir algo, este es su recibo de Movistar. O este es su recibo del agua o de la luz. De clic en este link. Ustedes dan clic. Y él en vez de direccionarlos inmediatamente a donde está el malware, los pasea como por cinco o seis dominios diferentes. Y al final los deja donde está el malware. Esto con el fin de confundir. ¿Por qué? Porque estos dominios se reportan. Y cuando ya se reportan, sucede lo que sucedió ahorita. Que nos sale una pantalla y nos dice, este dominio contiene código malicioso. Para evitar eso, lo que hacen es darle a uno un paseo por la internet hasta que lo dejan en el sitio que es. Entonces, por eso, es bueno que nosotros sepamos si existe o no una redirección de tráfico. En el caso de que no sea por un código de Javascript. O no sea por un binario. O no sea por un exploit común y corriente. Sino que tengamos un archivo troyanizado. Saber cuál es ese archivo. Cuál fue el que se ejecutó. Cuál fue el que generó la conexión inversa hacia el atacante. Cuál fue el archivo que le hizo el daño al sistema. Por otra parte, si el ataque definitivamente fue con exploit. ¿Cuál fueron los archivos o el código? Ojo con eso. No siempre nos vamos a encontrar que el exploit es un .exe. Como les dije ahorita, puede ser simplemente un código en Javascript. Procedimientos de explotación in situ. Suena bonito, suena confuso y es sencillo. Es cuando dieron doble clic. ¿Qué hizo en la máquina? Creó una llave, eliminó este archivo, creó una conexión hacia otra parte. Pero ya yo sé qué hizo. Y yo le puedo decir al analista, mira, ese archivo cuando se ejecuta hace esto. Y el analista se enfoca en esas actividades. Fíjense que lo que vamos haciendo aquí le está facilitando el trabajo al analista en duro, que es el que va a trabajar al final. Y si es posible, si es posible, porque cabe la posibilidad de que no esté dentro de nuestro conocimiento, poder determinar la vulnerabilidad objetivo. Hay muchas herramientas que nos van a facilitar ese proceso. Ahora les voy a mostrar una. Para poder saber cuál fue la vulnerabilidad que se explotó. Esto, más que un trabajo del triaje, es un trabajo del analista. Pero nosotros podemos dar una aproximación. ¿Ya? Ahora, todo eso que yo puedo buscar, ¿dónde lo consigo? ¿O de dónde lo saco? Entonces, pueden haber muchas fuentes de información. Pero si nosotros tenemos en cuenta todo lo que hemos hablado del vector, en dónde trabaja, a dónde apunta, cuáles son los medios que utiliza, nosotros podemos reducir esa larga lista a unos cuantos. Uno, la caché y los temporales de internet del cliente. Si él lo descargó, ahí está. Las capturas de tráfico. Muchas empresas utilizan esos mecanismos de capturar el tráfico, no para espiar al empleado, porque realmente ese no es el objetivo. Aunque, bueno, posiblemente algunas lo hagan. Pero, el objetivo real es que nosotros cuando tengamos un incidente, basado en la hora y la fecha, poder sacar las trazas de tráfico y examinarlas y dentro de ellas sacar cierta información que me ayude a mí a esclarecer el incidente. Y otra parte, que serían los archivos recuperados. Esos archivos recuperados pueden ser en el sistema, si los eliminó el malware o el exploit, o pueden ser de las sesiones que se establecieron. Si yo capturé el tráfico y hice una transferencia de un archivo X hacia el atacante o el atacante lo jaló, ese archivo quedó registrado en la traza de tráfico. Y yo puedo hacer recuperación del mismo, utilizando FileCarb. Puedo hacer esa operación. Recuerden que los archivos de tráfico pueden ser trabajados como sistemas de fichero. Muchas herramientas nos lo han demostrado que es posible hacerlo. Entonces, fíjense que de la larga lista que podemos tener, ¿pueden haber más? Sí, pueden haber más. Claro que sí. Pero en este caso, para nosotros reducir y de pronto tener un triaje mucho más rápido, podemos trabajar en estos tres objetivos de información. Ahora, si yo tengo la traza de tráfico como la estudio, ahí es donde aparece el análisis de tráfico. Un nombre más, tiene un nombre mucho más bonito, que es Network Forensic, o Forensia del Tráfico de la Red. Al fin y al cabo, análisis de tráfico. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Nosotros tenemos unas trazas de tráfico. Nos muestra toda la operación a nivel de protocolo. Todo lo que va, todo lo que viene, peticiones, respuestas, transferencias. Todo va viajando por aquí. Ahora, si ya yo tengo eso, entonces, ¿qué busco? Aquí podemos tener, uno, nuestro objetivo, uno, va a ser identificar. ¿Identificar qué cosas? Patrones de comportamiento. Esto hace referencia, pues, a algo que mencioné el año pasado, que tenía que ver, como por ejemplo, con el semáforo. Si nosotros tenemos un semáforo, que es el ejemplo más sencillo, ¿cuál es el patrón de comportamiento de un semáforo? Rojo, amarillo, verde. Y después, ¿qué pasa? Vuelve a rojo. Rojo, amarillo, verde. Y ese va a ser el comportamiento. Si yo encuentro el semáforo solamente titilando en amarillo, ¿qué me indica a mí eso? Algo está sucediendo. Ve con precaución. Lo mismo sucede acá. Existen unos patrones predefinidos o preestablecidos de los protocolos. Si ustedes van a iniciar una sesión TCP, ¿cuál es el patrón para ese inicio? Mando un SIM, recibo un SIM ACK, mando un ACK. Eso es eterno. Ahora, si yo encuentro unas combinaciones de banderas extrañas, eso me indica a mí, ojo, algo está sucediendo. Esto no es normal. Entonces, yo lo que trato de identificar son esos patrones de comportamientos asociados al ataque. ¿Qué podría estar pasando en la red en ese momento que se dio el ataque? Ah, es que mira, cuando el ataque se dio, se lanzó una conexión al puerto 4444. Y entonces ustedes comienzan a tirarle mente al asunto y dicen 44 y 44. Me suena. Me suena y me suena bastante. Porque cuando ustedes trabajan con MetaSploy y en MetaSploy colocada por puerto por defecto, donde devolver las conexiones, 44-44. Ah, aquí puede estar sucediendo algo. Y se dan cuenta que a esa conexión hacia el puerto 4444, tiene bandera PSH y ACK activa. Eso que indica transferencia de información. Ah, aquí se está transfiriendo algo. Clic derecho, reconstruyeme la sesión y recupero la información. Entonces, fíjense que se convierte en un componente de mucha importancia. El que nosotros podamos determinar cuáles son esos patrones de comportamiento. Si hay algo normal, perfecto. Si hay algo anormal, sácalo. Sácalo y analízalo detenidamente. La otra parte es, pues, identificar los participantes. No solamente el atacante. Atacante, víctima, intermediarios. Inclusive decoy, si existen. O señuelos. Pero ya nosotros tener esa larga lista para comenzar a descartar. Para cuando le llega al analista, el documento del triaje. Entonces, ah, mira, pero es que aquí me dio 10 direcciones. Ya me está diciendo de que estas dos, puede que una de las dos sea el atacante. Ya será trabajo de él determinar cuál de esas dos es el atacante. Ahora, no solamente vamos a identificar. Sino que vamos a recuperar. O vamos a extraer. Vamos a sacar información que es importante para el proceso. En este caso, vamos a recuperar archivos. Y fíjense que estoy hablando de archivos de forma genérica. No estoy hablando ni de .doc, .pdf, .signo. Archivos. Lo que haya. Después, me tomaré el trabajo de ir analizando uno a uno. Además de eso, datos de sesión. ¿Qué son datos de sesión? Un password. Mensajes. Código de las páginas que ya vendrían aquí dentro de las sesiones. Entonces, fíjense que no va a ser solamente comenzar y mirar. Sino que nos va a tocar, el término es maluco, pero es el que más acomoda. Destripar el tráfico de la red. Diseccionar el tráfico. Para sacar de él toda la información que nosotros necesitamos. Ahora, muchos expertos, los que ya están en el límite del conocimiento de la seguridad, hace mucho tiempo denominaron los exploits como un malware más. Anteriormente lo trabajaban como por separado. Ya no. O sea, lo trabajan como un malware más. Por ende, yo puedo aplicar técnicas de análisis de malware para poder resolver este tipo de casos. Ahora, nosotros nos vamos a encontrar con dos tipos. Lo que es el análisis de malware estático y lo que es el análisis de malware dinámico. Cuando ustedes hablan de análisis de malware estático, es lo que se conoce como hacerlo a palito. O con las uñas. Comenzar a analizar línea a línea el código del malware y decir, esto hace esto de esta forma. Pero ahí se genera un interrogante. ¿Cuánto se demoran haciéndolo? La respuesta va a ser, mucho tiempo. Un malware puede tener 5.000, 6.000, 7.000 líneas de código. ¿Cuánto me puedo demorar analizando eso? Y en un triaje, y vuelvo y hago énfasis en eso, lo principal es el tiempo. Entonces, no me sirve. Pero sí existe otro tipo de análisis, que es el dinámico, que se va a encargar de estudiar el comportamiento, más no la estructura del malware. O sea, él va a estudiar qué hace, más no cómo. Ese cómo se lo vamos a dejar al analista. Nosotros le vamos a decir, esto crea una llave, esto crea una conexión, esto borra tal archivo. Y hasta ahí llega nuestra función. Entonces, trabajaríamos con análisis dinámico. Pero entonces aparece un problema. Y es el problema que nos aqueja a todos. Las herramientas para hacer análisis dinámico son extremadamente costosas. Ahora, existen herramientas de código libre que permiten hacer aproximaciones a este tipo de análisis. En especial una, que ahorita la vamos a ver. Y me van a permitir a mí tener el resultado que quiero. Ahora, lo único que no va a ser tan vistoso, ni tan detallado, como las herramientas comerciales. Eso sí que tenerlo en cuenta. Y todo software libre es así. Bien. Existen muchas herramientas. O sea, para hacer este tipo de trabajo, si nosotros comenzamos a buscar en internet un sniffer que abra archivos en formato backup o en formato RAW, vamos a encontrar N cantidad. La gran pregunta es, ¿cuáles son buenos? ¿Cuáles me sirven? En este caso, para el análisis de tráfico, la principal herramienta, y puede que de pronto algunos no lo compartan, pero es mi apreciación personal, es el mejor sniffer que hay, que en este caso es Wideshare. Además de que no solamente es porque captura el tráfico, sino porque nos va a permitir hacer un análisis utilizando las herramientas que él tiene y sus filtros. Entonces, nos va a facilitar el trabajo. Ahora, para la parte de la recuperación de la información, yo bien podría utilizar herramientas forenses. Utilizar, pues en este caso, un scalpel para hacer file carving y recuperar la información. O un formos y recuperar la información, pues sí. Pero existe otra herramienta, mucho más cercana al tráfico de la red, que se llama Network Miner. Ya el año pasado lo había mencionado. Esta herramienta nos va a hacer prácticamente inteligencia sobre el tráfico que nosotros tenemos. Y va a permitir decantar tanto el tráfico, que vamos a tener por cada pestaña información diferente. Datos de la sesión, archivos transferidos, imágenes transferidas, credenciales. O sea, va a sacar todo lo que en el papel nos es útil a nosotros. Entonces, si nosotros mirábamos las dos funciones principales que teníamos en el análisis de tráfico, que era identificar y recuperar, pues estas dos herramientas nos van a ser suficientes. Ahora, puede que de pronto a otras personas les guste otro tipo de sniffer, otro tipo de herramientas, pues el círculo está abierto. Para la parte como tal, ya del análisis de malware dinámico, pues nosotros ahí podemos encontrar una serie de herramientas. En este caso, Marsila es una herramienta que desafortunadamente, y por segundo año lo digo, se le dejó de dar soporte desde el 2008. Pero a pesar de que se le dejó de dar soporte desde el 2008, a 2012 todavía está vigente y es una de las mejores herramientas para el análisis de malware en la web. Al día de hoy. Quedó muy bien hecha esa aplicación. Ahora, aparece una aplicación que de pronto algunos dirán, ah, es que a mí me gusta más Cocoon, que es otra similar a ella. Pero desde el punto de vista de la practicidad, el Buster Sandbox Analyzer es la herramienta más práctica para hacer análisis de malware dinámico. O sea, para ejecutar el malware y capturar su comportamiento. Ellos tomaron muchas cosas de una herramienta comercial que se llama Norman. Norman Malware Analyzer. Esa herramienta es una de las mejores que existe para hacer este trabajo de análisis dinámico. En este caso, el Buster lo que hace es ser una aplicación aparte que toma, en este caso, el Sandbox y lo utiliza para ejecutar el malware. Y es lo que hace es comenzar, a través de unas inyecciones, a capturar todo el tráfico interno. Y decir, se está agregando una llave, se borró esto, se hizo esto, comienza a capturar todo aquello que nos estaban pidiendo que tiene que ver con el comportamiento del malware en la máquina. Recuerden, procedimientos de explotación in situ. Entonces, con eso pudiéramos capturar esa información. El JS Deck Talks, ya ustedes lo vieron en funcionamiento, vieron las bondades de cómo en cuestión de segundos puede desofuscar un código. Aunque algunas veces nos toque meterle la mano para que pueda hacer el proceso. Y otra herramienta que es bastante útil en el caso de los Formal File con PDF, que es el PDF Stream Booster. Esa herramienta disecciona el PDF y les va a separar todos los objetos. Y les va a decir, mira, en este PDF hay JavaScript. Búscalo. Lo buscaron. ¿Lo encontraron? Sí. ¿Quieres verlo como JavaScript? Sí. Y les muestra el JavaScript. ¿Quieres ejecutarlo? Sí. Se lo ejecutan. ¿Quieres analizar el shellcode? Claro que sí. Y se lo ejecuta. Es una herramienta muy, muy, muy poderosa. Una de las mejores que he podido yo ver para el trabajo de PDF. Aunque, claro está, esto no va a desvirtuar el trabajo que se ha hecho con el análisis de PDF a nivel de consola. O sea, en ningún momento. Simplemente que tenemos que trabajar en pro de la función del proceso que estamos haciendo. Y el proceso nos está exigiendo velocidad y resultado. Porque un experto podría decir, no, pero es que esto es muy sencillo. Pudiéramos hacer un análisis acá y jalar esto por estático y hacer unas capturas con un honeypop. Sí, sí, se puede. Pero, ¿cuándo tengo el resultado y cuándo yo puedo dar una respuesta ante el incidente? Muchos días después. Y esa no es la idea. Entonces, eso es el porqué de la herramienta. Bien. Entonces, vamos a ver. Aquí un casito. En este caso, a nosotros nos entregan, básicamente, un archivo de tráfico. Esto que está acá, óbvienlo. Esos son los resultados. Entonces, si tengo un archivo de tráfico y no me han dado más nada, pues toca comenzar a analizarlo. Vamos a utilizar, en este caso, Wideshare para ver qué es lo que hay en ese tráfico. Bien. Ahí Wideshare nos abre el tráfico y yo le voy a pedir que, por favor, me muestre la jerarquía de protocolos o cuáles son los protocolos que hay dentro de ese archivo de tráfico. Y fíjense que, como tal, solamente a nivel de aplicación hay uno solo. Y es un TFTP. Un Trivial File Transfer Protocol. Bien. Entonces, si hay, en este caso, TFTP, eso me indica que hubieron transferencia. Ahora, ¿qué archivos se transfirieron? Hay dos opciones. Esas opciones radican en lo siguiente. Uno, o leemos línea por línea hasta que encontremos cuáles, que es el mecanismo básico. O dos, lo hacemos rápido. Y ese rápido nos indica utilizar filtros. Ustedes miren. Si nosotros abrimos acá los datos a nivel de aplicación del TFTP, vamos a encontrar que hay cuatro campos particulares. Uno, el archivo que se transfiere. Dos, un odd code. Fíjense que el odd code lo que está indicando es la función que está haciendo el protocolo en ese momento. Entonces, si él me está diciendo que esto es una función de escritura, yo le voy a decir, listo, tftp.oxcode. Que me saque solamente las líneas de tráfico donde se está dando la orden para la escritura. Entonces, él me sacará solamente las líneas donde se está iniciando la transferencia. Al yo hacer ese proceso, obtengo tres archivos. O sea, se transfirieron tres archivos. Si estuviésemos leyendo línea a línea, fuéramos como por la 20 o la 30. Utilizando un filtro, hacemos el proceso más rápido. Ahora, ya sé que existen archivos dentro de esa captura. Ahora, ¿qué me toca hacer? Correcto. Recuperarlos, sacarlos de ahí. Entonces, ahí entra la otra herramienta. Ahora, vamos a ver cómo Network Miner puede hacer ese proceso. Fíjense que es una aplicación chiquitica, no es muy vistosa. Pero ahora que nosotros le carguemos el archivo de tráfico, todo va a cambiar. Entonces, acá, nosotros cogemos el archivito y lo tiramos allá adentro. Fíjense en lo siguiente. Dentro de lo que nos habían solicitado, estaba uno, determinar participantes. Están las direcciones IP. Dos, había unas transferencias. Necesitábamos los archivos. Pestaña File. Ahí nos va a indicar dónde están. Entonces, yo acá le pudiera decir, clic derecho, abrir el folder. Y ahí vamos a encontrar el archivo que se transfirió. En este caso, por acá, hay otro. Y aquí hay otro. Bien. Entonces, ya en ese punto, ya yo he recuperado parte de esa información. De esos archivos que se transfirieron, hay uno en particular que nos puede generar, digamos así, curiosidad. Y es este. Si ustedes leen el nombre del archivo, ¿con qué lo pudieran asociar? Con la caché de un Internet Explorer. Quiere decir que ahí puede que haya toda la transferencia de archivitos, de páginas, de correos. Que en este caso, pues, la víctima realizó. Y me puede ser de utilidad. Ahora, yo hago un interrogante. Eso se puede ver a simple vista. Si yo le doy doble clic a la carpeta, puedo entrar y ver enseguida lo que hay dentro. Exacto. Ustedes fíjense. Si yo acá le doy a la carpeta. No hay nada. Y entonces, ahí se nos acabó ya el análisis. No. Porque nosotros miramos y sí hay algo, porque sí pesa. Pero, vamos a utilizar una herramientica. Para verlo. Y es una herramienta de NIRSOFT. Que eso es bastante, lo deben haber utilizado acá. Y le vamos a decir que, por favor, nos cambie el archivo de la caché. Y lo vamos a dirigir a nuestro archivo. Bien. Ahí, ya nos abre eso. Aquí sí nos toca hacer una búsqueda, digamos así, manual. Entonces, aquí podemos ver un montón de Javascript. Y fíjense que en este caso, hay un archivo de correo electrónico. De un Outlook. Aquí hay otro. Y fíjense que aquí, encontramos un PDF. Entonces, vamos a mirar primero, en este caso, el archivo de Outlook. Si nosotros lo miramos así a simple vista, una vez se nos viene una aplicación a la mente. Twitter. ¿Sí o no? Ahora, fíjense que acá mandan un mensaje y nos mandan una URL reducida. Entonces, alguno vendría, no, sí, dale clic, ya. No. No le vamos a dar clic. Por lo menos, no nosotros. Exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar. Vamos a copiar. Vamos a cerrar esto. Y vamos a usar el Marsila. Fíjense cómo van mezclándose todas las aplicaciones. Aquí, le vamos a decir a Marsila que él, por nosotros, haga el proceso de hacer el clic e ir al sitio. Y nos diga qué hay ahí. Fíjense que entonces inmediatamente me dice, hey, el sitio al que tú me estás diciendo que vaya, te va a redireccionar aquí. Y yo entonces uno le dice, listo, hágale pues. Y él se va hacia allá. Cuando él llega allá, él va a hacer la operación que está ahí. Fíjense que en este caso, qué es lo que está descargando ahí. Si nos devolvemos otra vez. Miren ese nombre. Se vienen acá. Es el mismo. O sea, que a esta persona le mandaron por un mensaje de Twitter una URL recortada que apuntaba a un sitio donde hay un PDF. Hasta ahí llega la historia. Y esa persona descargó el PDF. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Bien. No necesitamos descargarlo, pues ya lo tenemos. Cerramos. Cerramos Malsila. Y abrimos el PDF string. Le vamos a decir, por favor, que cargue, en este caso, el archivo. Que a esta persona descargó en su máquina. Y aquí, pues nos va a mostrar los objetos que están en ese PDF. Si nosotros comenzamos a hacer una búsqueda. Vamos a encontrar un montón de letras que no las entendemos. Pero si nosotros miramos esto. Si no es algo familiar, ¿verdad? Y eso que está ahí, lo que tenemos ahí, es un código que bien podría ser un código malicioso. Entonces, yo saco ese código. Vamos a decir algo. Yo puedo coger acá ese código. O no, no lo saquemos. Miremoslo desde aquí. Si yo acá le digo que por favor me lo muestre en JavaScript. Fíjense que él me va a mostrar todo el código. Entonces, ya yo ese código, como tal, se lo paso al analista. Para que el analista sea quien tome las decisiones sobre él. Y haga todo el proceso de análisis estático. ¿Ya? Ahora, hay otros casos en los que nosotros pudiéramos llegar un poco más lejos. Sí, creo que alcanzo. Por ejemplo, supongan que a X persona le enviaron un PDF. Y nos dicen, por favor, examínalo porque desde que ese PDF lo abrí, la máquina está teniendo problemas y no sé. Siento la máquina lenta, parece como si tuviese un virus, que es lo que no saben decir los usuarios, no más. Parece que tuvieron un virus, para decirme, la formateas. Entonces, ya no, antes de formatearla yo voy a sacar cierta información que me interesa. Encontramos el PDF y vamos a proceder a analizarlo. Fíjense lo que vamos a hacer. Fíjense lo que vamos a hacer. ¿Cinco minutos? Bueno, listo. Bien, como el tiempo apremia, entonces, ¿cómo hacemos? Ok. A eso sirve plan B. Pensando en el hecho de que posiblemente no íbamos a alcanzar. Yo me tomé el trabajo de sacar el código que estaba dentro del PDF que les mostré ahorita. Y dentro de eso íbamos a encontrar una shellcode, que es esta que está aquí atrás. Ahora, yo le pudiera decir a esa shellcode que, por favor, se dejara analizar y la pasaría a uno de estos analizadores que ya tiene la herramienta por defecto. Cuando él hace todo el análisis, fíjense que, por aquí, me indica. Mira, acá esto creó un archivo que se llama spool.sb.exe. Si yo saco ese ejecutable, yo el ejecutable pudiera hacerle el siguiente proceso. Bien, este es el booster. Entonces, acá le vamos a decir, por favor, que inicie el proceso de análisis. Y yo le voy a decir que el archivo ejecutable que yo lo encontré dentro de la máquina después de hacer el proceso de ejecución, por favor, me lo ejecute en una sandbox. Fíjense que automáticamente la herramienta comienza a cargarle todo lo que está haciendo el software. Como no tengo tiempo para esperar un rato más, yo le voy a decir acá, por favor, finaliza. Pero antes. Ahora sí. Bien, ahí la herramienta va a comenzar a reunir toda esa información y nos va a generar un informe. Entonces, acá, nosotros le podemos decir, por favor, muéstrame el informe o el reporte. Y él les va a mostrar todo el reporte de las actividades que se hicieron. Con eso yo pudiera entregarle al analista las actividades que hace. Y le puedo entregar un preliminar del análisis de malware. Esto me lo permite hacer la herramienta. Y es que me dice todas las actividades que posiblemente pudiera hacer un malware. Y basado en ese análisis me dice cuál sí y cuál no hizo. Además, me da los detalles un poco más legibles de lo que hace ese archivo. Fíjense que hace modificaciones en las configuraciones del Internet Explorer, así como en los archivos de los temporales. Bien. Hubiese querido que hubiese habido más tiempo, pero ustedes saben que hay que dar oportunidad a los demás. Muchas gracias por su atención y espero que disfruten el contenido. Gracias.